Y de El Tablero a un tema, aquí también protagonistas, los que nos escriben en este caso porque nos ha escrito Sandra Cardador Sánchez de Alcobendas, Madrid, con el número 40, nos ha escrito, así es que carta, por aquí está, me gustaría saber algo sobre el actor Lolo García, cómo empezó en el mundo del cine y cuál es su último proyecto. ¿Se acuerdan de Lolo García? Sí, ¿no? Pues sí, aquí está. Lolo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues tendremos que empezar por el principio, ahí entramos ya en la pregunta, ¿cómo empezaste en el mundo del cine? Pues bueno, yo empecé en el mundo del cine en un concurso de la revista Ser Padres, en el que pues mandaban fotos y entonces Antonio Mercero, que era el director, pues elegía al niño que él creía, entonces me elegía a mí. Y bueno, entonces empecé a hacer películas con él y hasta ahora. ¿Cuántas películas? Pues películas han sido seis o siete, no me acuerdo bien, dos obras de teatro más luego la serie Miguel Servet. ¿Eso es lo último que has hecho? Sí. ¿Hacías de Miguel Servet niño, no? Claro, cuando era pequeño. Cuando era pequeño. ¿Y te gusta verte por la televisión? Sí, me gusta bastante. ¿Sí? Oye, de todas formas, a pesar de todo eso, todo lo que has hecho, bueno, esas películas, ¿se te recuerda sobre todo por la guerra de papá, no crees tú? Sí, yo creo que sí. ¿Eh? La guerra de papá y Toby son las más conocidas. Toby, también. Sí, Toby, pero más la guerra de papá. Más la guerra de papá. Tú sabes que fue la película más taquillera de aquel momento. Sí, sí. Que recaudó más de 300 millones de pesetas, ¿lo sabes? Sí, sí. ¿Te lo ha contado la gente? Sí, bueno, según me iba haciendo mayor y tal, me iban contando. ¿Tú te ves mayor? Hombre, todavía no del todo, ¿no? ¿Cuántos años tienes ahora? 16, recién cumplidos. 16. Y la guerra de papá, ¿ahora cómo...? ¿Cuántas veces la has visto? ¿Cómo la ves ahora con el tiempo, Lolo? Bueno, cuando era más pequeño, que tenía 6, 7 años más o menos, él me la veía, por esas fechas me la veía al año 20 veces, más o menos. ¿Ve...? Más o menos. ¿No eres un poco exagerado? ¿20 veces? No, no, en serio, en serio. Cuando la tenía en vídeo, de todo. ¿Y qué te parecía aquel niño? Bueno, yo me lo pasaba muy bien viendo la película. Era muy divertido. ¿Sí? ¿Cuántos años tenías cuando hiciste la guerra de papá? La guerra de papá eran 3 años y medio. 3 años y medio. Que está basada en un libro de Miguel de Libes, del principio destronado, ¿no? Sí, exactamente. ¿A ti qué te parece esa historia? Pues no sé, me parece más que nada divertida, ¿no? Bueno, y no sé, es un tema que nunca se había tratado en el cine, ¿no? Y me parece muy bien. Lolo, has crecido mucho desde entonces hasta ahora. ¿Te da miedo que ahora en esa adaptación de cambio físico no te hagan ofertas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no me da miedo, ¿no? Pero más o menos, yo imagino que ahora pues habrá menos ofertas y tal. ¿Por qué? Porque ahora hay, para, no sé, para este tipo de edad yo creo que hay menos papeles. Y es más difícil. ¿Sabes que a algunos niños, prodigio que se dice, que empezaron así de niños, les ha pasado que precisamente al llegar a esta edad se han quedado ahí? Sí, sí. ¿Tú tienes miedo de eso, Lolo? No. Yo espero seguir con el cine cuando sea mayor y todo. ¿Sí? Porque a ver, a ti ahora con 16 años lo que más te atrae es el cine, ¿no hay algo más que te apetezca? Un deporte, el tenis. Sí, los deportes, el tenis, bueno, el tenis, el fútbol y más que nada el tenis y el fútbol. Pero, ¿cómo para dedicarte profesionalmente? Bueno, yo al tenis juego todos los días y me gustaría, bueno, me gusta, yo pienso que es mejor el cine, ¿no? Pero porque al tenis se empieza a jugar tarde. Claro. Y el cine demasiado pronto, ¿no te parece? Sí, sí. ¿A ti te parece bien haber hecho esa película tan niña? Sí, yo creo que sí, eso me ha ayudado un poco para seguir luego. Y ahora pretendes continuar en el cine, ¿y cómo lo ves? Sí, bueno, yo de momento estoy con el colegio y, bueno, dedicarme al cine espero que sea así, ¿no? Pero de momento quiere sacarme la carrera. ¿Qué carrera? Pues, no sé, me gustaría hacer algo de ingeniero. ¿Más? ¿Te ves de ingeniero, tú? Pues, yo sí. ¿Sí? Y luego ya una vez que tienes sacada la carrera, pues, seguir con el cine. ¿Y ahora qué estudias? Ahora tercero de BUP. Tercero, ¿y bien? ¿Has aprobado este año? No, lo voy a empezar ahora. Ah, pero has aprobado entonces segundo. Sí, tercero. Bien, con buenas notas. ¿Eres buen estudiante? Bueno, sí, no estudio mucho, ¿no? Pero sí saco buenas notas. ¿Y qué te dicen tus amigos y tus compañeros con esto del cine que hicieras aquella película de la guerra de papá? Bueno, mis compañeros ya están acostumbrados, porque es que llevo 10 años en el mismo colegio, este va a ser el número 11, y ya están acostumbrados. Y ya, bueno, si eso cuando sale algo en televisión, algún programa o algo que haya hecho, pues entonces sí lo comentamos y tal, pero ya están acostumbrados. ¿Pero tú te ves como un chico diferente? No. ¿No? No. Yo creo que ha sido uno más dentro del grupo. ¿Dentro del grupo? Sí. ¿A qué se dedican ellos? Pues no sé, yo estoy con ellos siempre y tal, y vamos por ahí, todo eso, para el deporte y todo es igual. ¿Al deporte? ¿Hacéis mucho deporte? ¿Y vas al cine? Sí, sueles bastante. ¿Qué películas? Pues las nuevas, siempre a las nuevas que sacan. A las nuevas. ¿Tú tienes héroes? Bueno, de pequeño sí tenía bastantes, pero ahora ya, pues bueno, se van quitando, ¿no? ¿Ya no tienes héroes ni mitos? Sí, tendré, alguno tengo, pero, o sea, se van quitando poco a poco ya eso. ¿Tú crees? ¿Con el paso del tiempo? Hombre, hay actores que me encantaría ser como ellos, ¿no? Y para mí, bueno, pues... No sé, Robert Redford, ponerme en todos, vamos. O sea, todos los americanos, estos que han hecho historia, yo, pues me encantaría ser como ellos, llegar a ser algún día. ¿Tú tenías ganas por crecer, Lolo? Bueno... ¿O prisa por crecer? No, que pase normal, o sea, me gustaría crecer, pues, normal. Nada, o sea, de que de un momento estés de pequeño y de repente ya te hagas grande y ya no te salgan oportunidades ni nada por el cambio y eso. ¿Te da miedo eso? Sí, eso sí. Con 16 años que tienes, ¿qué crees tú lo peor de ser joven? Pues no sé, en el cine, dices. No, en la vida, ser joven. Si tiene algo negativo, ¿tú qué crees que es lo peor? La inexperiencia, yo creo. ¿La? Inexperiencia. Inexperiencia. Yo creo. ¿Y lo peor de los adultos, Lolo? Pues no sé, porque como todavía no ha llegado... No, no, de lo que ves tú, de los adultos. Pues, no sé qué decirte. ¿Qué es lo que menos te gusta, así de los mayores? ¿Los ves pelmas? ¿Los ves el rollo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Un poquito pesados. ¿Un poco pesados? Un poco. ¿A los adultos? Hombre, a veces sí, ¿no? Porque se creen que, bueno, la verdad es que sí, han vivido más que nosotros, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando, pues por ejemplo, mi familia y eso, pues me fastidia cuando se ponen pesados o no sé. Ah, tu madre, que es tu manager, profesora de música. ¿No te gusta más la música? Sí, bueno, de pequeño me dedicaba a la música, pero con el colegio y el tenis y todos los deportes y eso lo tuve que dejar. Tu madre tiene clarísimo que quieres controlar toda tu carrera, ¿no? Sí, bueno, cuando... Tú crees que es la persona más indicada, ¿no? Claro, porque... ¿Y cuál ha sido tu particular guerra con papá, con tu papá? Pues bueno, con mi padre, es que con mis padres están divorciados, pues no, a mi padre no le veo y, vamos, y me da igual. ¿Lo has pasado mal? No, porque era, bueno, sí, un poco porque era muy pequeño, pero ahora ya, pues me he acostumbrado y ya no. ¿No tienes ningún trauma por eso? No, no. No. Ahora ya no. Oye, ¿tienes un hermano que también se quiere dedicar al cine? ¿Tiene? ¿Y lo has traído? ¿Por qué no lo llamamos, Lolo? Bueno, queda ya. ¿Eh? A ver, ¿cómo se llama? Miguel Ángel. Uy, Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Ven aquí. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Estás bien? Mira, mira, Lolo. ¿Cuántos años tienes? Yo once. ¿Once años? ¿Y también quieres ser actor? Sí. Eso es muy duro. No, hombre, ya, ya, sí, ya llevo desde los cinco años yo también. Ya, ya, ya sé. ¿Qué has hecho? A ver, Miguel Ángel. Pues yo fui también a una prueba y como era el hermano de Lolo, pues me aprobaron, ¿no? Y sigo. Ah, ¿tú crees que te aprobaron porque eres hermano de Lolo? O sea, no. A ver. Porque le gustó un poco, ¿no? Y como Lolo, pues, trabaja muy bien, pues, dijeron, a ver el hermano, a ver si también sale. Igual. ¿Tú crees que eres también buen actor? Pues no sé, eso. Oye, ¿cuántas veces has visto tú a tu hermano en la guerra de papá? Yo, pues, un millón. Ay, los dos hermanos que exagerados que son. Aquí el 20 veces cuando tenía tu edad más o menos un millón de veces. Te hubiera gustado protagonizarla, ¿verdad? Sí, pero también como lo hizo él, no creo. También. Trabajó muy bien, ¿verdad? ¿Y a ti qué te parece eso de estar ahí ante una cámara y repetir mil veces una escena? Y otra vez, a empezar. Y otra, corta, y otra vez. ¿Qué es eso? Pues bueno, hay que aguantarse, ¿no? ¿Pero no te parece más divertido jugar en el colegio, jugar con los niños? Sí, bueno, no, pero el cine me gusta bastante. Porque tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Porque hay veces que me pierdo así en el cole y, bueno. Hablar como una persona mayor. A mí lo que me da miedo es que estos chicos, bueno, me da miedo, no sé, maduran tan pronto. ¿No te ves tú también ya un niño más maduro de lo que corresponde para tu edad? No, yo, porque al cine no, pero yo estoy jugando, como dice mi hermano, todos los días al tenis con él. Nos llegamos a despertar a las 7 de la mañana para ir a jugar. A las 7 de la mañana. Pues tú también podrías hacer carrera, porque con 11 años vais a ver el Conde Godó, vais a ir a ver a Iván Lendo. Sí, hemos ido al Grand Prix de Madrid, a la final. O sea que después del cine lo que más os gusta es el tenis. Sí, el fútbol. ¿Quiénes son los que más os gustan? A mí y a Esver. A mí y Becker. ¿Becker? Pues está ganando, ¿eh? El y Len están ahora... Becker y Agassi también. Ya. Y tu madre, que quiere que seáis actores, ¿no? Sí, y nosotros también, pero nos gusta, o sea, también el tenis. El tenis. Y la música también, ¿no? ¿Tú también vas al cine? ¿Qué vas a ver? Yo, pues, lo nuevo de ahora. Lo último, Batman, por ejemplo, que ya... Batman, Diana Jones, todo. Todo. ¿Y a ti los adultos también te parecemos un rollo? Pues no sé, un poco así, pero no. ¿No? ¿Sabéis cantar? No. ¿Tú tuviste que cantar una vez, Lolo? No. Sí, bueno, yo en una película me dijeron para cantar. O sea, la banda sonora de la película y tal, pero nada, al final no fue nada eso. Bueno, ¿tenéis algo así para hacer? Porque preguntaban también por proyectos, ¿algo que vayáis a hacer pronto que podamos veros? Yo de momento no, pero mi hermana creo que sí. Yo he hecho, el septiembre pasado, he hecho un cortometraje con Elías Queregeta y saldrá por estas fechas. Con Elías Queregeta, qué maravilla. Bueno, se han recogido los ojos que tiene este niño, ¿verdad? Tiene unos ojos verde, entre verde y el centro almendra, que es de verdad una preciosidad. Sois muy guapos los dos, en fin. Miguel Ángel, adiós guapo. Hasta siempre, Lolo. Mucha suerte a los dos. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Gracias.